hello 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 soy padre adam aquí con mi tía y sus huevos de mi tía miren para festejar el cumpleaños de mi abuelita ella tiene huevos sus huevos y también tiene su rosario de san benito con la medalla exorcizada de san benito todo está en adam cotas puntocom pueden hacer sus pedidos de sus rosarios de san benito púlseras de san benito sirios de san benito todo está y ya está mi abuelita lista también miren con su rosa qué tal mi mamá también tiene otra comida que no venimos con no venimos con chudos fuimos a la tienda y no venimos con chudos nosotros nosotros poczekaj babcia ci pomogę mi mamá viene también bien cargada no pokaz tu papa se está saludando no fell Adam, pequeño, la va a estar ayudando, ok, ya, venimos a celebrar su cumpleaños, ya están tragando, ok, ya venimos, fuimos a la tienda y ya venimos, que cierre la puerta, ya venimos a celebrar su cumpleaños, y aquí está mi prima, ya se hizo el pelo y todo, tenemos todo acá, oh, wow, miren lo que hay, que bella Justina, y ahí está la abuelita, y todo ya listo acá, para festejar, quita, wow, miren, mi sobrinito le está dando un regalo, y yo también, ah, sí, no te voy a dar el compuesto, si te vas a dar a ver, no te voy a dar a ver, y ya estoy dando lo que estaba dando, que te viva un poco de chocolate, wow, que te viva un poco de chocolate, está bien consentida también tiene su rosario de San Benito con la medalla bendecida exorcizada disponible en adamcotas.com vayan ustedes a adamcotas.com para pedir los paquetes sirios y miren wow, miren que tiene mi abuelita wow y mi tía también tiene su rosario de San Benito con la medalla exorcizada bendecida, exorcizada todo disponible en adamcotas.com rentaron esto wow, para los chiquitos vayan a adamcotas.com todo todo todo